Este pequeño canguro, al parecer domesticado, puso el jueves a la policía de Fort Lauderdale ante una situación nunca antes vista en Florida, donde abundan serpientes, caimanes y cocodrilos, pero no este tipo de mamíferos. La detención ocurrió después de que vecinos de la zona alertaran a la policía sobre la presencia del animal, que estuvo merodeando por las calles del municipio durante toda la mañana. La sargenta Sienna Greenlaw explicó que el canguro está a salvo y quedará bajo custodia de la Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje y Pesca. Nuestros agentes respondieron a la escena de forma segura, lo detuvieron y lo transportaron hasta nuestros establos, donde está sano y salvo. Pronto será entregado a las autoridades ambientales y ahí terminará nuestro trabajo en este caso. Las autoridades investigan la procedencia del canguro y las razones por las que estaba suelto en las calles, pues la ley de la ciudad no permite la tenencia de este tipo de animales exóticos.